Música Fue una superinflación que llegó hasta el 42% Esto que significaba que por cada peso que nosotros le debíamos a los bancos teníamos que pagarle 42% Un saludo muy especial a todos los puentearandinos Estamos una vez más aquí con nuestros adultos mayores del barrio LAL Yo soy Marlén Rodríguez, tengo 71 años Llevo 29, ya casi 29 años en el grupo Me ha gustado el grupo, he tenido muchas amistades, me han colaborado Ha habido una persona que es el papá de nosotras Se llama Dixon Carrascal Es el papá de nosotros Nos ha dado muchas cosas de valor, mucho amor, muchos abrazos, muchos besos Ha estado pendiente de nosotros en todo momento Ilma Bolívar Pertenezco al grupo de Inadulmares Es un grupo que está constituido hace 25 años Es muy bueno Hacemos deporte, nos divertimos, vamos a pasear Claro está que estamos patrocinados por Dixon Carrascal Él nos ha ayudado mucho, más que todo nos ha dado los uniformes Y es muy amable con nosotros Nos ha ayudado bastante en las reuniones, nos colabora Es muy buena persona Yo soy del barrio Larquería Hace ya 30 años que estoy en la tercera edad He jugado tejo, he jugado rana, he bailado He sido reina He participado en Puente Aranda en todos los inventos que han habido El señor ha sido una gran persona Nos ha ayudado Él ha sido una persona que ayuda a la tercera edad Nos ha dado, nos ha llevado a todas partes casi Ha sido muy bien el señor Tengo 90 años y espero llegar hasta los 130 Yo me llamo Cecilia Herrera de Beltrán Hace 28 años que estoy en el programa Estoy muy contenta Hemos estado en deportes también Ahora ya no estoy porque no puedo Hemos estado en esto de rana Hemos estado en varias cosas Estamos con hartos compañeros He conocido mucha gente desde esos años para acá Hemos estado muy contentos porque uno se viene de la casa Está con otras personas de la edad de uno La pasa uno bien Y ahora gracias al señor Digno Carrascal Que nos apoya el programa Y nos ha dado los uniformes y todo Le agradecemos mucho Porque él se ha acordado de todas estas personas De la tercera edad Que a veces estamos un poco olvidados Bueno, yo quiero contarles De la institución de adultos mayores de Inadulmares Que lleva constituido hace 25 años Que trabaja por todas las personas mayores Que ha trabajado durante este tiempo Para ayudar a todas estas personas Para un envejecimiento digno Y una vejez con calidad De verdad ha sido un apoyo muy grande De parte de Dixon Carrascal Que ha sido una persona que ayuda al grupo de Inadulmares En sus eventos culturales, recreativos Y de informaciones de toda clase De verdad es un apoyo grande Para esta institución de adultos mayores Donde se tiene una gran empresa Como si queríamos decir Se trabaja en pro del adulto mayor Se consiguen recursos No solamente privados Sino también de instituciones del Estado Conseguimos muchos aportes De Dixon Carrascal Como ya lo he dicho Queremos ser los pioneros En Puente Aranda De que las personas mayores Sean distinguidas Queremos salir adelante Y este año, ahorita en julio Cumplimos 25 años Donde vamos a hacer una gran fiesta Donde vamos a tener el patrocinio De Dixon Carrascal No hay más que decir Sino que nos acompañen En esta gran fiesta De los 25 años Para poder conseguir Muchos más recursos Y poder seguir dándoles Una gran vida Y una vejez digna A todos nuestros adultos mayores Que son 25 años De trayectoria Y en las cuales yo llevo 8 años Acompañando al grupo De Inadulmares De verdad Muchas gracias Y espero contar con la ayuda De todos ustedes También agradecer A la directiva De Inadulmares Como en cabeza Doña Anita de Mendoza Luz Marina Morales Cecilia de Encapié Clara de Rojas El señor Romero José Romero Doña Aurora Ortega Y yo Como cultoróloga Nancy Patricia Gacha De verdad Es una gran junta directiva Que trabaja Para que los adultos mayores Nunca les falte nada Y estén bien Y la pasen rico Muy bueno Porque eso es Inadulmares Con el apoyo De el señor Dixon Carrascal